Hoy les mostraré una vía rápida, práctica y entretenida para llegar al estadio Robert F. Kennedy. Usaré el subterráneo desde Metro Center. Este transporte se caracteriza por su diversidad cultural y racial. Unos quizá hablarán de la clase del baile del fin de semana, otros quizá de la economía familiar o política. Mientras esto sucede, ya en cuestión de 20 minutos, habíamos atravesado Washington DC. Llegábamos a la estación del DC Armory Stadium. Con un fuerte abrazo y apretón de manos, se saludan Ronald Cerritos, uno de los salvadoreños en vestir la roja y negra en el 2004, y el boliviano Marcos el Diablo Echeverry, una de las figuras emblemáticas del equipo de la capital. Llegaron a brindar su apoyo al equipo de sus amores. Bueno, ganar. Ya después de tres partidos, cero puntos, creo que hay muchísimas preguntas que se están haciendo alrededor del club, jugadores, cuerpo técnico y obviamente la afición. Bueno, es ansioso de que termine el partido y que los primeros tres puntos se queden aquí en casa. El primer torneo que jugamos acá, yo me acuerdo que perdimos siete partidos y empatamos uno, entonces creo que hay grandes chances de estar bien. El DC es un equipo muy grande y que hay que ponerle mucho cariño. Y así los aficionados comenzaban a llenar el estadio. Y es que nuestros compatriotas presentes acá en el Robert F. Kennedy podrían experimentar emociones encontradas en este juego, pero lo que sí está garantizado es que se vivirá una fiesta cuscatleca. Había gran expectativa por la llegada del profe de los Cobos, Julio Martínez y Darius Mansor, que venían a un difícil duelo contra Cristian Castillo. Bueno, ver al jugador Castillo y ver al ex técnico de El Salvador, Carlos de los Cobos. Le deseamos todo lo mejor a los jugadores que están con él, esperamos que le den muchas ganas, pero primero el DC United y lástima que no está con la selecta, hubiera sido el proceso, pero así son, hay que apoyarlos como sea. Desde acá de los Estados Unidos, estamos soportando a Cristian Castillo, número uno, DC United, Sanzoreños, número uno, Castillo. Con su aspecto sereno y confiado en su trabajo, a pocos minutos de iniciar el encuentro, el profe Carlos de los Cobos saluda a las cámaras de Cuatro Visión, nos acercamos y platicamos. Bueno, yo siempre he dicho que venir a Washington representa para mí una gran alegría, porque recibo muchas muestras de cariño y de afecto de mis hermanos salvadoreños. Bueno, estamos trabajando fuerte, conociendo las características de esta liga, conociendo las características de los jugadores, es un fútbol diferente. A las 7.30 los equipos ingresan al engramillado, el profe de los Cobos es recibido con aplausos por la misma afición del DC United, salvadoreños que agradecen su aporte al fútbol de nuestro país en la recién pasada hexagonal. Esta jovencita pondría a todo el estadio a cantar el himno de la nación estadounidense. Y así se enfrentarían al Chicago Fire que dejaba a Derry Sumanzor en la banca y a Julio Martínez que no viajó a Washington, contra un DC United urgido por ganar que salía a la cancha sin Christian Castillo en el primer tiempo. El DC United tomó la iniciativa en los primeros minutos, apoderándose del balón con la intención de arrinconar a su rival, pero se topó con una defensa roja que repelió todos los avances locales sin mayores problemas. La incorporación de Castillo le dio más profundidad a los capitalinos, pero nada para cambiar el resultado final del partido. A los 35 minutos del juego veíamos a Derry Sumanzor prepararse para ingresar por un cambio casi obligado por la lesión de uno de los rojos. Cambio que al final no llegaría y lo dejaba a la espera de otra oportunidad. Al final, los dirigidos por Delos Cobos fue el que se llevó la victoria. Al anotar dos goles, obra el Chapin Marco Papa y el delantero Brian McBride. En los últimos 10 minutos para sellar el 2-0, que lo deja con 4 puntos, en cambio los capitalinos siguen sin celebrar una victoria, tras sufrir su cuarta derrota consecutiva y su segunda como local. Esta vez no hubo firma de autógrafos por parte de Castillo, quien se fue cabizbajo a los camerinos. No hacía el profe Carlos de los Cobos, quien se acercó a la misma afición del DC United, quienes no dejaban de felicitarle. Conocimos también las reacciones de nuestro compatriota Umanzor. Es importante, claro, en cualquier equipo que uno está, es importante el gane, eso te da mucha confianza para seguir así y mejorarnos, seguir mejorando. Y esperemos que así sea, esperemos que desearles suerte también a los otros equipos donde están compañeros, compañeros. Y bueno, espero por lo pronto, pues, seguir trabajando para seguir mejorando y ganando. Un saludo a todos los de 4 Visión, a toda la gente que está en el Salvador y pendiente de lo que hacemos acá, pues, y desearles mucho éxito. Desde Washington DC, para Noticias 4 Visión, en El Salvador, soy Edwin Ramírez. ¡Gracias!